La plataforma que para el tren en Los Pedroches volvió a convocar a los vecinos y vecinas de la comarca para manifestarse por el tren. Se congregaron una vez más, esta vez en la Plaza de España de Villanueva de Córdoba. De nuevo, la petición de más trenes y sobre todo un horario razonable de paradas para que la estación tenga un rendimiento lógico. Queremos dar la bienvenida a las autoridades y medios de comunicación que hoy nos acompañan apoyando nuestra reclamación. Hace dos días se han cumplido cinco años, cinco, o sea, se existe pronto desde que la estación se abrió. Tenemos clarísimo que ha sido un éxito indudable que ha desbordado todas las previsiones que se habían hecho. Previsiones que nosotros advertimos que eran erróneas porque iba a haber muchísima más gente que utilizara nuestra estación. Y no ha sido más éxito, no ha sido mejor porque, como todos sabemos, no hay trenes suficientes, ni horarios buenos y, lo que es peor, ni billetes para atender a la demanda con esos tres trenes que nos tienen adjudicados. Todos sabemos que hay un cupo, un cupo, sí, escasísimo, de billetes para nuestra estación. Y aunque venga el tren vacío, como todos hemos podido comprobar, o con muchísimas plazas libres, no nos los venden, o nos meten a todos en el vagón número 10, como si fuéramos una reserva de bichos rabos. Porque son una vida de puta. Esa cicatería en el... Pensando en el que nos volviamos de regulares, para que fracasara y nos aburriéramos, no ha impedido que la estación sea un éxito magnífico. Esos trenes los usan cuando hay billetes, estudiantes, empresarios, ganaderos, niños, ancianos y mujeres, por gente que trabaja en Córdoba u otros pueblos de la provincia, a los que han quitado las mesas, que era una forma más barata de viajar, y no las han recuperado. Los que van a conectar con aeropuertos o a vender jamones y aceite a los japoneses. Nos han quitado al jefe de estación, que estaba siempre al quite, y han dejado a un pobre segurata más solo que la una, que no resuelve ni un problema de los que hay. La máquina de comprar billetes se estropea y tarda semanas en ser reparada, y la jefe de comprar el billetes, quedándose en tierra. El autobús, otro desastre por el mismo motivo. Por la misma cicatería que se aplicó al tren. Sin que los ciudadanos lo usen, y nos culpan de ello, porque no saben si habrá autobús o no, o que no espera si el tren llega unos minutos más tarde, o no espera a las personas mayores que tienen que recorrer una rampa interminable, porque no hay ascensor ni escaleras mecánicas. Queremos un autobús por parada. Esas antiguas viajeras, como las llamaban en la mancha, que recogían o llevaban a los viajeros cuando la estación estaba retirada. Ahí tenemos los que recuerden, los que ya tengan canas como yo, la viajera de Fuencaliente, que llegaba hasta la estación que dictaba más o menos como la nuestra. Estamos aislados, con las peores carreteras de Andalucía, y nuestros caminos son un bache continuo. Unos caminos que son por donde transita el trabajo y la riqueza de nuestra tierra. Queremos que de una vez por todas se acometa el desdoble de la 502. Y si alguien quiere comparar lo que tenemos aquí, o cree que vivimos en un país magnífico, no tiene más que darse un garbeo por las carreteras al sur del Guadalquivir y comparar con lo que tenemos aquí. Hemos hecho últimamente un estudio basado en datos oficiales de Renfe, comparando nuestra estación con la de Puente Genil. Y vaya por delante que nos alegramos infinitos de que Puente Genil tenga muchos trenes y que tengan una estación bien dotada. En Puente Genil disponen de 26, 26 trenes al día, contra 6 en nuestra estación. Ellos tienen 51.000 viajeros al año, nosotros 38.400. El ratio de ambas estaciones es 4,5 viajeros por tren y día. En Puente Genil, en Los Pedroches, 17,5 viajeros tren-día. Como se puede ver, ganamos por goleada. Y siguiendo esa regla de tres, a la estación de Los Pedroches le corresponderían, como mínimo, 20 trenes al día, en cada dirección. El estudio… Perdón, me he equivocado, me he pasado de frenada. 20 trenes al día mínimo para cumplir con las necesidades de la estación. El estudio no solo contiene comparaciones y quejas, tiene también indicaciones de los trenes que necesitaríamos para cubrir la demanda que existe. Queremos que las lanzaderas, como dijimos ya desde el principio, que duermen en Córdoba o Puerto Llano, lleguen aquí. Todos tenemos ejemplos cada día de las personas que quieren viajar y se tienen que desplazar a Puerto Llano o a Córdoba, distante cada uno de ellos, más de 100 kilómetros, porque aquí no hay billetes. El estudio se ha hecho llegar, se ha entregado al presidente de la Junta de Andalucía, al ministro de Agricultura, al presidente de la Diputación, al presidente de la Mancomunidad, a todos los alcaldes de la comarca. También se ha hecho llegar a la delegada del Gobierno en Córdoba. Las dos administraciones, la central y la autonómica, tienen que ponerse a trabajar juntas, mejor que por separado, para dar una respuesta positiva, definitiva, a nuestro problema. Poner más trenes y horarios no costaría un euro a las arcas públicas. La estación ya está funcionando, no necesita más que ir mejorándola y esperemos que eso se haga. Solo tiene que haber voluntad política para llevarlo a cabo. En estos cinco años han pasado por el Gobierno de la Nación, el PP y ahora el PSOE. Nadie ha movido un dedo y no pensamos esperar otros cinco años a ver qué pasa. Esta exigencia no tiene calor, no es de derechas ni de izquierdas. Solo tiene el color de una comarca que está perdiendo población a marchas forzadas. No hay más que visitar nuestros pueblos y ver los carteles de se vende. Y tienen que ponerse los medios sin perder un minuto para que no pasemos a engrosar el panorama de la España vacía a la que ahora, en época de elecciones, se presta atención. Aunque ya creíamos que la labor de la plataforma había terminado y teníamos nuestras banderas bien guardaditas en un desván, vemos que no, que los ciudadanos tienen que seguir saliendo a la calle para reclamar a nuestros políticos, a nuestros alcaldes que se muevan, que presionen para que la estación cumpla plenamente con su cometido, abrir la comarca y contribuir a su desarrollo, al futuro de nuestros hijos. Y seguiremos convocando a los ciudadanos, por muy incómodo que sea, tantas veces como sea necesario, para defender nuestro futuro, para defender el futuro de nuestros hijos y saldremos a la calle sin vergüenza y sin complejo, para presionar, para respaldar a nuestros políticos, que son los que tienen que llamar a puertas a las que los ciudadanos no llegan. Y que no se nos acuse de partidismo, de trabajar a favor o en contra de unos u otros, que esa milonga ya nos suena añeja y no nos va a coartar, porque ya estamos acostumbrados a oírla. Vamos a trabajar, como siempre, desde la independencia y a favor de nuestra tierra, aunque estemos hartitos de hacerlo. Y queremos que sepan que no nos vamos a conformar con dos trenecitos para callarnos la boca. Queremos los suficientes trenes para atender a la demanda que existe. Queremos poder viajar sin tener que reservar billete mes y medio antes, sin tener que pasar fatigas para ir a Puerto Llano, en noches cerradas, con placas de hielo, con ciervos cruzándose por el camino o por las carreteras que nos acercan a Córdoba, que todos sabemos lo que son. Queremos una solución y la queremos ya, inmediatamente. Queremos que los alcaldes de nuestra comarca, que son los que tienen, los primeros que tienen la gran responsabilidad de presionar, de plantarse en los despachos, de andar como moscas cojoneras hasta que nos hagan caso. Y sabemos que eso tiene coste, pero ellos han admitido una responsabilidad. Están ahí porque los hemos votado y tienen que batirse el cobre y conseguir lo que necesitamos. Por último, queremos recordar a todos los que desde dentro y fuera de España, desde Madrid a Valencia, a Cataluña, al País Vasco, a Baleares, a los que están trabajando en los fríos países del norte de Europa, a los que están en Argentina o en Chile, a los que la estación facilita la vuelta a su tierra. Queremos recordar y saludar, porque están aquí, a Rafael y a Inés, que han viajado ayer desde Barcelona para estar aquí hoy representando a los miles de familias que viven en Cataluña y que no pueden venir en el tren directo que viene de Barcelona o de Valencia. Queremos saludar desde aquí a tantos paisanos que ansían volver a los paisajes de su niñez y que desde la distancia nos han dado ánimo siempre para seguir luchando. A todos ellos y sobre todo a los jóvenes que son el futuro para que nadie tenga que irse si no quiere de nuestra comarca. Por todos ellos, por los que estamos y no están, por los que han pasado por la plataforma y ya han tirado la toalla porque se han aburrido y han perdido la fe, queremos decir que vamos a seguir, que no vamos a cejar, que lo vamos a reclamar y vamos a ser el respaldo de nuestros alcaldes para que tengan fuerza y lo piden donde haya que pedirlo. Queremos por todos ellos más trenes, más autobuses y mejores servicios para la estación del AVE en nuestra comarca. Y ahora nos gustaría que nuestros alcaldes, los políticos que nos acompañan subieran al escenario porque tienen que recibir el aplauso, la fuerza y el empuje de todo nuestro pueblo. A los presentes, a los pasados, a los políticos que nos acompañan porque son los que lo tienen que conseguir. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡A todos! ¡A nuestra gente! ¡A nuestros políticos! ¡Que son las que tienen que abrir puestas! ¡Que nosotros no podemos llegar ni no la saben! ¡Aunque vayamos a la salta! ¡Alguien es mejor! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!